El dirigente radical Fernando Valdés analizó los festejos del presidente en Olivos y las acciones que se deberían tomar al respecto. Y en un marco de restricción, esta foto que apareció ahora, que circula por la investigación de una periodista, ocurrió en medio de las restricciones más severas que teníamos los argentinos, donde no podíamos transitar, donde había prohibición de circular, de trasladarse de un lugar a otro, de impedimento de vernos entre nosotros, nuestros parientes, nuestras familias, nuestros seres queridos. Perdíamos amigos, familiares. Sin posibilidad de despedirlo, de darle el último adiós y hacer el duelo. Y en el medio aparece que el que dirige todo esto, el comandante en jefe, como dijo algún político, de la pandemia, el que tenía que llevar adelante este proceso contra la pandemia y los horrores que nos hacía vivir, no cumple con la ley. Es grave. Es grave. Un presidente, las autoridades y los funcionarios públicos, la ley la debemos cumplir todo, eso lo sabemos desde chicos. El primero que la debe cumplir, debe ser ejemplo, es la autoridad, que tiene un plus de responsabilidad, la conducta de los magistrados y del primer magistrado, la primera magistratura, que digamos que es la presidencia de la Nación, el principal funcionario del Estado es él, aparte de los otros poderes, pero el ejecutivo es el presidente, puede ser revisada por el Congreso, para eso funciona la división de poderes. Yo no sé si llegar a una situación de destitución, es grave, tendrán que evaluar quienes los juzguen, pero se puede, se puede hacer, debe ser llamado la atención, eso no tengo dudas, y el Congreso debe hacerlo. Y ahí no debiera haber distinciones de sectores políticos, todos los sectores políticos debieran indicarle al presidente que lo que hizo estuvo muy mal. Gracias.